La información sobre la Carta Democrática es un relajo en redes sociales. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas queriendo desinformar al pueblo. Por eso es muy importante dejar claro qué es la Carta Democrática y por qué tanta insistencia en el artículo 20. La Carta Democrática Interamericana se aprobó el 11 de septiembre del año 2001 en una asamblea general de la OEA en Lima, Perú. El objetivo principal de esta carta es fortalecer la institucionalidad democrática de los estados, pero desde el punto de vista estadounidense. Básicamente te dice, ¿te alinea o te alineamos? Supuestamente este mecanismo debería ser la defensa para aquellos países que se encuentren ante una amenaza desestabilizadora, que podría tener como resultado la quiebra del orden democrático, básicamente lo que quiso ser la oposición golpista aquí en Nicaragua. En teoría, la Carta Democrática debería de ser utilizada para evitar el ascenso del poder de gobiernos por medio de un golpe de estado, algo que se ha sufrido en América Latina desde hace mucho tiempo, financiado y apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos el caso de Honduras, cuando Mel Zelaya recibió un golpe de estado. El presidente de facto, Porfirio Lobo, no sufrió ninguna consecuencia aún cuando la OEA había activado la Carta Democrática. Al contrario, recibió el apoyo y el reconocimiento por parte de la Casa Blanca. Te vamos a aclarar el paso a paso de esta cartita para que no te metan cuento en las redes sociales. Antes de llegar al artículo 20, te vamos a explicar el artículo 17. Estos artículos se encuentran en el capítulo 4 de la Carta de la OEA, que dice Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. En el artículo 17 se expresa lo siguiente. Cuando un estado miembro considere que su proceso político institucional democrático esté en riesgo, podrá ante las autoridades de la OEA o Consejo Permanente, ya sea también Secretario General, pedir ayuda para poder reestablecer este orden democrático. Es decir, este artículo reconoce que la autoridad competente para poder gestionar este tipo de ayuda será el estado miembro, es decir, Nicaragua en este caso. En el artículo 18 dice lo siguiente. Cuando un estado miembro se ve afectado por situaciones que alteren el orden político institucional democrático, el Secretario General o el Consejo Permanente, con previa autorización de este estado afectado, podrá solicitar la ayuda de la OEA para hacer un análisis de la situación. Es decir, las cosas cambian. En este Ministerio de Colonia básicamente te dicen que ellos serán los encargados de juzgar si en realidad existe una afectación al estado miembro y esto debe ser con autorización de Nicaragua. En pocas palabras, si Nicaragua no autoriza, el Consejo Permanente ni el Secretario General pueden pasar encima de la libre autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. El artículo 19 hace referencia a la ruptura del orden democrático o una alteración al orden constitucional como una razón para evitar la participación del estado en las sesiones generales de la OEA. Aquí es importante hacer una pausa. Nicaragua ha tenido una participación activa en todas las sesiones generales de la Asamblea de la OEA. Nicaragua ha mantenido el orden democrático y constitucional. Pero hay algo interesante en este artículo que los opositores no te cuentan. ¿Por qué era importante para ellos que se mantuvieran los tranques? Mantener el orden constitucional era de vital importancia para el estado, pero para ello era una amenaza. Porque así podían demostrarle a la comunidad internacional de que el gobierno no estaba facultado para continuar con sus funciones. Que te quede claro, todas las acciones que realizó el gobierno para desmantelar los tranques fueron en correspondencia para garantizar el orden constitucional del estado. Ahora vamos al famoso artículo 20, el cual dice básicamente lo siguiente. Cuando se dé una afectación grave al orden constitucional de un estado miembro que afecte su orden democrático, cualquier estado miembro de la OEA o el secretario general pueda pedir al Consejo Permanente una convocatoria para poder indagar y dar unas apreciaciones conforme al caso. Pero el señor Almagro interpreta de una mala manera este artículo porque él es un operador político de los norteamericanos. Porque básicamente este artículo se podrá utilizar cuando haya habido un golpe de estado o un país miembro. Tal y como sucedió en 2009 con el gobierno de Mel Zelaya. Pero el uso de estas facultades por parte de Almagro es la codificación legal de la doctrina Monroe, que te dice América para los americanos, que básicamente le da el estatuto legal a Estados Unidos para poder ser el garante democrático de América Latina. El secretario Almagro no puede ir en contra de la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Nicaragua porque estaría violando los principios de derecho internacional expresados en la Carta de las Naciones Unidas. Almagro debe de evitar la ruptura del orden democrático y no ir en contra de la voluntad popular de los nicaragüenses. José Daniel Ortega Saavedra fue electo para gobernar Nicaragua hasta el 2021. Defender a los golpistas financiados por los Estados Unidos es abolir la base del Estado de Derecho en Nicaragua. Señor Almagro, no se busque más problemas de lo que ya tiene. La iniciativa del secretario Almagro es ilegal y carente de fundamento jurídico. La OEA no debe volver al pasado, donde Estados Unidos decidía los cambios de gobierno en Latinoamérica. Ahora analicemos la justificación de los opositores y de Almagro. La famosa diáspora en el exilio de Félix Maradiaga, Jaime Arellano, los pseudo líderes estudiantiles, la supuesta sociedad civil, alegan que hay una ruptura del orden democrático y por eso solicitan la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua. Ya les había explicado lo que significa la ruptura del orden democrático cuando les hablé del artículo 19. Teniendo en consideración esto, podemos pensar un poco, ¿quién secuestró la democracia en Nicaragua? ¿El gobierno o los que financiaron los tranques en el país? ¿Quién intentó asesinar el pluralismo político en este país? Los fascistas que asesinaron policías, militantes sandinistas o civiles, o el gobierno que llamó al diálogo para escuchar a una supuesta alianza cívica para poder solucionar el problema del INSS. ¿Fue el gobierno el que destruyó los hospitales que puso al servicio del pueblo? ¿O acaso fue el gobierno el que levantó los tranques para poder detener el comercio y las actividades académicas? Hacé memoria, ¿acaso fue el gobierno que dijo que no importaba la economía? Aquí no es economía. Ovidio viene a hablar de los números, pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses. Son nicaragüenses, son nicaragüenses, son nicaragüenses. Es más que claro quiénes son los que quieren interrumpir el orden democrático en Nicaragua. Es ilegítimo aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, cuando ha sido la OEA que ha entorpecido encontrar una solución pacífica a la crisis. No es nada nuevo la relación entre los nuevos pseudolíderes estudiantiles con Almagro, senadores y congresistas norteamericanos. Que no te cuenten cuentos. A los 20 patria nunca les interesó el INSS y mucho menos la democracia. A ellos les interesa defender los intereses gringos aquí en Nicaragua. A los apátridas y al enemigo de la humanidad les recordamos las palabras de nuestro general Sandino. Toda intromisión en nuestros asuntos solo traerá la pérdida de la paz y la ira del pueblo. ¡Gracias!